En la administración de Ana Gabriela Guevara como directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, se han desconocido a las federaciones de natación y tiro con arco. Ahora se les une la Federación Mexicana de Esgrima. La entidad deportiva que preside la exvelocista le retiró su registro único del deporte, RUD, con el que el organismo podría seguir operando a dicha disciplina en nuestro país. Esta determinación deriva a que la Federación Internacional de Esgrima, FIE, tampoco reconoce a la FME ni a su expresidente Jorge Castro Rea. La Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, después de haber analizado un procedimiento administrativo conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte, el 6 de septiembre del 2023, emitió una resolución en la que acreditó que la Federación Mexicana de Esgrima AC no cuenta con la afiliación a la Federación Internacional de Esgrime, ni con el acta en la que consta la elección de sus órganos de gobierno y representación. Por lo que determinó procedente la revocación del Registro Único del Deporte, RUD, y en consecuencia la extinción de dicho registro, comunicó el ente rector. Derivado de esta difícil situación los atletas de nuestro país que practican esta disciplina olímpica ahora tendrán que recibir ayuda por parte del Comité Olímpico Mexicano, Com, del esclavadista y primera presidenta del Com, María José Alcalá.